de las y los programas de acción de Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. El Cairo, Egipto, 5.13 de septiembre de 1994. Citando una de las iniciativas que se encuentran en la Cámara de Diputados de septiembre del 2019. Lejos de disminuir el aborto, aumenta en todos los estados sin importar el estatus legal. La criminalización no reduce su incidencia, pero sí aumenta el riesgo de la muerte y complicaciones para las mujeres, señaló la representante de las organizaciones IPAS México. No podemos seguir permitiendo la muerte o el encarcelamiento de las mujeres que ejercen su derecho a decidir sobre su cuerpo. Debemos asegurar con...